Música Lo agradezco y lo aprecio Porque ustedes son quienes mueven a la Secretaría de Salud Muchas gracias por el apoyo Que desde el primer día del gobierno de la señora Gobernadora Ustedes le han dado a ella Y lo han manifestado con un trabajo intenso Sostenido en las instituciones Felicidades A Bechu A nuestros primeros También tres homenajeados De la entrega De la medalla Doctor Ignacio Chávez Sánchez Felicidades Javier Navarro Galvez Los quiero felicitar a ustedes Porque gracias a ustedes Seguimos teniendo un servicio de salud en Sonora Que no se colapsó Que no se acabó Y que estuvo a punto de Y que no colapsó Gracias a ustedes Les doy un aplauso a ustedes Y a todos Los que no se encuentran con nosotros En este momento Pero que también estuvieron ahí Estuvieron de pie Dando la cara Por la gente Por la gente que más nos necesita Gracias 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 Gracias